Cobre este tiro libre directo Cruz Azul, todo mundo se mete al área de Caxa defiende con sus 11 elementos Esta situación de peligro, delante dice el árbitro, el balón bomberito, Caraglio con el cabezazo adentro ¡Gol! Gol de Milton Caraglio Con este rebate poniendo la pelota lejos del alcance de Hugo González Y dándole la ventaja a Cruz Azul, la máquina pita Está delante, un gol contra cero